Mi alma se desvela, loca por escucharte otra vez Y dejarte saber que tú, siempre la llenas cuando la revelas Y tú, tú la amas más que ayer Yo vivo loco, loco contigo Me dicen loco porque te llamo amigo Yo vivo loco, loco contigo Me dicen loco porque te llamo amigo Si tan, si tan solo supierran que cuando se acaba la vela Eres tú quien conmigo en las noches se desvela Y me traes consuelo, me sacas del suelo Siento tu amor por las venas como si fuera suero Tu fuego me consume, tu ley me dirige Tu gracia a mí me cubre como si fuera nube Solo en ti la vida se descubre Me diste todo de ti cuando te di lo que tuve Pierdo la emoción del tiempo cuando te siento Y aunque todo no lo entiendo De ti depende y sé que en buen terreno yo planté Lo veré, a todo yo le confesaré Con mi boca que tú eres mi roca Por tu amor yo voy a enloquecer Yo vivo loco, loco contigo Me dicen loco porque te llamo amigo Yo vivo loco, loco contigo Me dicen loco porque te llamo amigo Ahora, ahora todo es distinto Ya mi cara yo no me la pinto Me revela que mi identidad me cambia el instinto Me siento bien transformer Quieren que me conformen Sé como los demás como si fuera uniforme No cambio por nada esta paz Muchos vienen y van pero tú nunca te vas Soy decir vergüenza porque de ti no me avergüenzo Declaraste vida sobre mí ahora vive este hueso Pierdo la emoción del tiempo cuando te siento Y aunque todo no lo entiendo De ti depende y sé que en buen terreno yo planté Lo veré, a todo yo le confesaré Con mi boca que tú eres mi roca Por tu amor yo voy a enloquecer Yo vivo loco, loco contigo Me dicen loco porque te llamo amigo Yo vivo loco, loco contigo Me dicen loco porque te llamo amigo Todo lo que era, ya no es Todo lo que era un día de ayer Que destruía mi ser Ahora todo es distinto Yo mi cara yo no me la pinto Estoy conforme con lo que la ha visto Lléname, vacíame De todo lo negativo Renuévame, guíame Para un día estar contigo Lléname, vacíame De todo lo negativo Renuévame, guíame Para un día estar contigo A mí mismo fui un fecha en el espejo Me hice miles muestras porque sabía el llamado Pero actuaba en reversa depresivo Era saber cuál era el objetivo Y no tener la fuerza para salir de ese laberinto La porno Me tenía a mí dentro del horno Y desde el silobano En verdad que yo no me abochorno Ahora yo soy libre Y el pasado no me afecta la verdad Me he hecho libre y ahora soy carta abierta Lléname, vacíame De todo lo negativo Renuévame, guíame Para un día estar contigo Lléname, vacíame De todo lo negativo Renuévame, guíame Para un día estar contigo Si el pasado no me afecta es un orgullo Mi presente como ganamos las almas Y actuamos inocentes Imitando, siendo santo en la iglesia Los domingos Pero desde hoy le a sábado Andamos en lo mismo Me cansé de hipocresía Padre, quiero serte honesto Que sin ti yo soy débil Y tengo mil de defectos Si acabaron ya los perros de rodillas Yo te espero Soy un pedazo de barro En manos de alfarero Todo lo que era Ya no es Todo lo que era un día de ayer Que destruía mi ser Ahora todo es distinto Oh, yo mi cara ya no me la pinto Estoy conforme con lo que la visto Lléname, vacíame De todo lo negativo Renuévame, guíame Para un día estar contigo Lléname, vacíame De todo lo negativo Renuévame, guíame Para un día estar contigo Tu belleza los ilusiona Pero nunca de ti se enamora Son locos con tu figura Pero bien poco con tu persona Mira en lo externo Nunca en lo interno Quieren calentarse como si fueras termo Emociones locas, corazón enfermo La realidad es que no están por nada Picaflores que brincan de rama en rama No, 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 no te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen porque no están en nada Solo es mamá, mamá, pica flores que brincan de rama en rama No, no, no te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen Tú quieres que te valoren, pero no te pones tus valores No todo lo lindo huele bueno ni se come No seas conformista, le llaman el dentista Le gustan las bocas cristianas, católicas, albentistas Dices que no le gustas, pero lo entretienes Dime con quién andas y te digo lo que tienes Tú loca por sentir el amor, loca en los placeres No sabes dónde van y tampoco de dónde viene Dices que todos son igual porque igual son todos Lo que tú elegiste, pues obvio, ni modo Te cambia el apodo cuando te da de codo Ahora te enteraste tú y todos Que no están por nada, solo hablan babá Pica flores que brincan de rama en rama No, no, no te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen porque no están en nada Solo hablan babá Pica flores que brincan de rama en rama No, no, no te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen Te promete la luna, te enamora su cara de maluma Dice que la vida es solo una que está bien dura Quita la cerradura, conmigo estás segura Júrate que fue un milagro provocado por Gasluna Ahora te la cuentas con el tiempo Que nada fue tan lindo como el cuento Tú presentías que todo era cuestión de tiempo Llegó el momento y sé que ya no quieres recordarlo Esos momentos juntos a su lado Será mejor no recordarlo Encontró belleza en otra mujer Tu belleza los ilusiona Pero no que de ti se enamoran Son locos con tu figura Pero bien poco con tu persona Irán lo externo, nunca lo interno Quieren calentarse como si fueras termo Emociones locas, corazón enfermo La realidad es que no están por nada Solo hablan babá Pica flores que brincan de rama en rama No, no, no te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen Porque no están en nada Solo hablan babá Pica flores que brincan de rama en rama No, 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 no te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen Ladies De todas las cosas Tú en su corazón Noto lo que brilla es oro Así que Dejen que... No paras tú de impresionarme Como no enamorarme En ti quiero renovarme Y este mundo demostrarle que contigo vivo, activo Llegar lo positivo Llegar lo positivo Y se va lo negativo En medio de desánimo En tu promesa me activo No paras tú de impresionarme Como no enamorarme En ti quiero renovarme Y este mundo demostrarle que contigo vivo, activo Llegar lo positivo Y se va lo negativo En medio de desánimo En tu promesa me activo Me preguntan de ti Y esto es lo único que digo Como tú no habrá No, 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 no Alguien que me sepa amar Totalmente incondicional Como tú no habrá No, 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 no Alguien que me sepa amar Totalmente incondicional Es que tú Me tienen diciendo wow Por más que yo me he alejado Más tú te acercaste Let's go No me cabe por mi mente Como tú me amas tanto Si no fuera por tu gracia Sería yo tremendo espanto Tú cogiste mi pasado Y lo hiciste todo canto Te quiero sentir en otro nivel Vamos déjalo caer Tu amor y tu fuego Pa' que calienta los temperos en tu bracero Te quiero sentir en otro nivel Vamos déjalo caer Tu amor y tu fuego Pa' que calienta los temperos en tu bracero Como tú no habrá No, 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 no Alguien que me sepa amar Totalmente incondicional Como tú no habrá No, 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 no Alguien que me sepa amar Totalmente incondicional En medio de tu pelo Tú ha sido mi consuelo Cuando te siento Se me paran todos los pelos Y aún cuando a ti te puse pero Pensaste en mi alacro Y me pusiste primero En cuatro paredes A ti yo te sentí Sin batería Pa' que no digan Que hubo emoción Allí una relación Yeah Solo tú y yo Yeah Allí fue que encontré Mi transformación Cuando te siento Yeah Me vuelve loco Este sentimiento Este es el momento Yeah Es que sale el mundo Este amor eterno Te quiero sentir en otro nivel Vamos déjalo caer Tu amor y tu juego Pa' que calienta Los temperaturas cero Como tú no habrá No, 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 no Alguien que me sepa amar Totalmente incondicional Como tú no habrá No, 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 no Alguien que me sepa amar Totalmente incondicional Siento que me elevo del suelo Este sentimiento Me está quemando por dentro Vivo enamorado de ti Y tú me llenas Tú eres cualquiera Vivo yo loco por ti Y me desvelas Me desesperas Solo contigo Puedo ver más allá Solo contigo Siento el respirar Cuando te siento Yo me vuelvo loco Si no te tengo dentro de mí Muero poco a poco Tú eres mi motivo Contigo vivo activo De esto no me quito Na, na, negativo Tu amor me sostiene No se detiene Es permanente No va y viene Se derramó ayer la cruz Para darnos vida y luz Contigo yo voy veloz Tú siempre serás la voz Esto es entre un y dos Tú eres el big boss Yo te siento Siento que me elevo del suelo Este sentimiento Me está quemando por dentro Vivo enamorado de ti Y tú me llenas Tú eres cualquiera Vivo yo loco por ti Y me desvelas Me desesperas Solo contigo Puedo ver más allá Solo contigo Siento el respirar Enamorado de ti Solo de ti Tantas veces perdonado Por tenerte a ti Un joven desplegado Levantado y salvado Por la gracia de tu nombre Convertido en gran hombre Me vuelvo loco Cuando pienso en tu amor Solamente tu amor Me da vida Señor Si ti yo fuera nada ¿Dónde estaré mañana? Si a mi lado Caminando Tú no estuvieras Perdido en el mundo En la calle un vagabundo Sin ti no puedo vivir Ni un segundo Sin ti no hay luz al amanecer Tú eres mi luz No, no, no se trata De cuántas veces caí Siento cuántas me levanté Pude yo seguir el camino de la fe Él me llamó a proveer Solo tengo yo que creer En él Ya me deciste que Yo tengo motivo Porque vivir la vida activo Yo no me quito Vámonos pa'lante Con el gigante No enganches los guantes Esto es excitante Yo tengo motivo Porque vivir la vida activo Yo no me quito Vámonos pa'lante Con el gigante No enganches los guantes Esto es excitante Yo no me quito Los datos evito Milagros evito El rey le invito Que me sufren Todavía aliento Ni flip Ni pretexto Siempre directo No me regreso De este suspenso Fuego del gloria En eso yo pienso Esta era libertad Mira, toca a la puerta Y todos los que apretan Se me ofrezca Es bonito ver Y desconocer Que a través de él Soy mejor que ayer De un imitador A un provocador De un perdedor A un ganador Pura humillación Con la decisión De mi salvación Y yo tengo motivo Porque vivir la vida activo Yo no me quito Vámonos pa'lante Con el gigante No enganches los guantes Esto es excitante Y yo tengo motivo Porque vivir la vida activo Yo no me quito Vámonos pa'lante Con el gigante No enganches los guantes Esto es excitante Yo vivo Para ser lo que me llamo Y meditaré por siempre Desde ahora hasta la muerte Vivo activo, tengo yo motivo Soy positivo, no negativo Perseverante, hacia adelante Plastando cabezas de todo gigante Demora ninguna, tengo cobertura Abrazo promesa con una certeza Y la convicción mi fortaleza Y ese amor Que vale mucho más que el oro Lo que tengo Lo valoro Que sé que a mí me cautiva Y me llevo a la cima Y esa paz Que él me da Nadie la igualará Y yo tengo motivo Porque vivir la vida activo Yo no me quito Vámonos pa'lante Con el gigante No enganches los guantes Esto es excitante Y yo tengo motivo Porque vivir la vida activo Yo no me quito Vámonos pa'lante Con el gigante No enganches los guantes Esto es excitante Yo vivo Para ser lo que me llamo Y meditaré Siempre Desde ahora hasta la muerte Yo White Melody Records Yo tengo motivo Por cual cal activo